El Fondo Monetario Internacional proyecta que al cierre de 2021, Venezuela alcanzaría una hiperinflación de 2.700%. Pero algunos economistas consultados por la Voz de América señalan que pese a este hecho, hay señales que permiten prever cambios en la economía venezolana. La dolarización justo en la época electoral sería uno de los motores de las previsiones. Lo que está pasando es que una economía que se maneja aproximadamente un 60% por dólares, al final del día tiende a tener menos inflación que una economía que se maneja con una moneda inorgánica como el bolívar. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la última vez que el país tuvo inflación mensual por encima del 50% fue en febrero de este año, lo que según los expertos quiere decir que si ese descenso se mantiene en febrero de 2022, el país podría estar fuera de la hiperinflación. El Banco Central va a depender si salimos de la hiperinflación este año o nuevamente prenden la maquinita para financiar el déficit emitiendo dinero y volviendo a la espiral de precios. Los especialistas coinciden en que la inyección de dinero por la época electoral no tiene ningún efecto real sobre la economía. Lo que esto demuestra, según sus opiniones, es que existe un proceso de compra de votos donde se trata básicamente de dar recursos a cambio de la lealtad. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.